BUDARI PALACIO Hola, mi nombre es BUDARI PALACIO, directora y coreógrafa de BUDARI Dance Company, Familia Garifuna, Grupo Cultural Garifuna. Nuestra cultura garifuna tiene más de 222 años de presencia viva en Honduras. Los primeros rasgos de nuestros antepasados garifunas nacen en la isla de San Vicente. En dicha isla ya vivían lo que se llaman los indios arahuacos. Cuando los esclavos africanos llegan a la isla de San Vicente y al transcurrir el tiempo se quedan y empiezan a tener y a mezclarse con las indias arahuacas, nacen los primeros rasgos de lo que es garifuna. En la isla de San Vicente nace nuestra cultura garifuna, en el cual nacen danzas, nace el lenguaje garifuna, en el cual el lenguaje garifuna como Buiti Binafi, Buiti Rabonbeio, Buiti Guño, Buenos Día, Buenas Tardes, Buenas Noches, es un componente de inglés, francés y arahuaco. ¡Suscríbete al canal! Nuestra cultura hay de todo, arte culinario, artistas, profesionales, pintores, diseñadoras, escritores, maestros, de todo. Nosotros como grupo cultural manejamos y representamos nuestra cultura por medio de la danza teatro, por medio de lo que es danza, ritmos, cantos. Nos preguntaron qué significa la concha de caracol, ¿verdad? Bueno, como ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? Se trata de un instrumento, lo que es aerófono, ¿verdad? Funciona por medio de soplarlo. Se volvió algo muy importante dentro de nuestra cultura garifuna, como algo social, ¿verdad? Porque cuando se iba a construir una casita de almanaca o cuando los pescadores llegaban a la playa, para que todo el mundo, toda la comunidad supiera que ya hay pescado en la playa, se usaba el caracol. Para construir las casas se usaba el caracol. Y también el caracol se integró a lo que es percusión garifuna. ¡Escucha mi tambor garifuna! Dentro de nuestra cultura garifuna existen diferentes danzas. Cada danza tiene su significado, como la chumba, la chumba, perdón, bunda, bangdi o punta, el guanárawa. Los ritmos de las canciones, los ritmos de percusión de gungo, los ritmos de percusión acelerado o jalado. ¡Escucha mi tambor garifuna! Todo dentro de nuestra cultura garifuna tiene un significado ancestral y todo es un círculo que unifica una única magia. El garifuna es resultado de la mezcla ancestralmente de indios jarahuacos nativos en aquellos años en la isla de San Vicente y de aquellos africanos que fueron desembarcados. Hoy en día, garifuna y tambor existen alrededor del mundo. Y también este sonido junto con percusión garifuna existe alrededor del mundo. Y también este sonido junto con percusión de gungo, los ritmos 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 de gungo. Gracias. Gracias.